El agua, el mar y el amor son una misma cosa, pasión. A ver, el mar siempre ha despertado más bien respeto. Ojo, un líquido también simboliza la calma, la belleza. Sí, lo relacionado con el agua es apasionantemente húmedo. ¿Es apasionante pescar? Sí. ¿Es apasionante surfear? Sí. ¿Es apasionante remar? Sí. Conclusión, el agua es apasionante. Ya entiendo por dónde vas, ya. Hay que agradecer el agua como sea que venga, ¿no? Yo diría más, creo que como en el amor no hay nada mejor que sentir el agua. Y eso es algo que a veces nos cuesta contar, que para este teledonosti el agua es la vida. La vida misma. Ahí la has dado. Anda, ya le recibo yo a este, no te vayas a mojar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!